lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de febrero números capítulo 11 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de jehová y lo oyó jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a moisés y moisés oró a jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar tabera porque el fuego de jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de israel también volvieron a llorar y dijeron quien nos diera comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía del tortas su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche el maná descendía sobre él y oyó moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda y la ira de jehová se encendió en gran manera también le pareció mal a moisés y dijo moisés a jehová porque has hecho mal a tu siervo y porque no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebido a todo este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos no puedo yo sólo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte si haya dado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal entonces jehová dijo a moisés reúneme setenta varones de los ancianos de israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que esté en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo pero el pueblo dirás santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oído de jehová diciendo quien nos diera comer carne ciertamente mejor nos iba a egipto jehová pues os dará carne y comeréis no comeréis un día ni dos días ni cinco días ni diez días ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo para qué salimos acá de egipto entonces dijo moisés seiscientos mil de a pies el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices les daré carne y comerán un mes entero se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto entonces jehová respondió moisés acaso se ha cortado la mano de jehová ahora verás si se cumple mi palabra o no y salió moisés y dijo al pueblo las palabras de jehová y reunió los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno el dad y el otro medad sobre los cuales también reposó el espíritu estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento y corrió un joven y dio aviso a moisés y dijo el dad y medad profetizan en el campamento entonces respondió josué hijo de nun ayudante de moisés uno de sus jóvenes y dijo señor mío moisés impídelos y moisés le respondió tienes tú celos por mí ojalá todo el pueblo de jehová fuese profeta y que jehová pusiera su espíritu sobre ellos y moisés volvió al campamento él y los ancianos de israel y vino un viento de jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices el que menos recogió diez montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ida de jehová se encendió en el pueblo e hirió jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar kibrot ataaba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de kibrot ataaba partió el pueblo a acerot y se quedó en acerot números capítulo 12 maría y arón hablaron contra moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había tomado mujer cusita y dijeron solamente por moisés ha hablado jehová no ha hablado también por nosotros y lo yo jehová y aquel varón moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo jehová a moisés arón y a maría salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces jehová descendió en la columna de la nube y se puso la puerta del tabernáculo y llamó a arón y a maría y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no hacía mi sierva moisés que es fiel en toda mi casa cada cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de jehová porque pues no tuvisteis temor de hablar con mi siervo moisés entonces la ira de jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que maría estaba leprosa como la nieve y miró a arón la maría y aquí que estaba leprosa y dijo a arón a moisés a señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ya ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne entonces moisés clamó a jehová diciendo te ruego dios que la sales ahora respondió jehová moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días se ha echado afuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación así maría fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió maría con ellos después el pueblo partió de acerot y acamparon en el desierto de parán números capítulo 13 y jehová habló a moisés diciendo envía tu hombres que reconozcan la tierra de canaán la cual yo doy a los hijos de israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos y moisés los envió desde el desierto de parán conforme a la palabra de jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de israel estos son sus nombres de la tribu de rubén samoá hijo de sacur de la tribu de simeón safad hijo de orí de la tribu de judá calef hijo de jefone de la tribu de isacar y gal hijo de josé de la tribu de fraín o sea es hijo de nun de la tribu de benjamín palti hijo de rafú de la tribu de sabulón gadiel hijo de zodí de la tribu de josé de la tribu de manasés gadi hijo de susi de la tribu de dan a mí el hijo de gemali de la tribu de hacer setur hijo de micael de la tribu de neftalí navi hijo de baspi de la tribu de gad jehuel hijo de maqui estos son los nombres de los varones que moisés envió a reconocer la tierra y a oseas hijo de nun le puso moisés el nombre de josué los envió pues moisés a reconocer la tierra de canaán diciéndoles subid de aquí el negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no y esforzaos y tomad el fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de sin hasta reob entrando en amad y subieron al negev y vinieron hasta hebrón y allí estaban aimán sesay y talmai hijos de anac hebrón fue edificada siete años antes de soán en egipto y llegaron hasta el arroyo de escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos y se llamó aquel lugar el valle de escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a moisés y aaron y a toda la congregación de los hijos de israel en el desierto de parán en cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y ese es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las vimos allí a los hijos de anac amalek habitan negev y el eteo el jebuseo y el amorreo habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del jordán entonces caleb hizo callar al pueblo delante de moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos números capítulo 14 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra moisés y contra adón todos los hijos de israel y le dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a egipto entonces moisés y arón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de israel y josué hijo de nun y caleb hijo de jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluya leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de israel y jehová dijo moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero moisés respondió a jehová lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú o jehová estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú o jehová y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre y las gentes que hubiera oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado los mató en el desierto ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del señor como lo hablaste diciendo jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo desde egipto hasta aquí entonces jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero mi siervo caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión ahora bien el amalecita y el cananeo habitan en el valle volveos mañana y salida al desierto camino del mar rojo y jehová habló a moisés y aarón diciendo hasta cuando oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de israel que de mí se quejan diles vivo yo dice jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré yo con vosotros en este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba los cuales han murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a caleb hijo de jefone y a josué hijo de nun pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo yo jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán y los varones que moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de jehová pero josué hijo de nun y caleb hijo de jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra y moisés dijo estas cosas a todos los hijos de israel y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado jehová porque hemos pecado y dijo moisés porque quebrantáis el mandamiento de jehová esto tampoco saldrá bien no subáis porque jehová no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos porque la malecita y el cananeo estará allí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a jehová por eso no estará jehová con vosotros sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de jehová y moisés no se apartaron del medio del campamento y descendieron en la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta ahora ¡Gracias!